Bueno, durante muchos años en este sitio funcionó Una de las tiendas más famosas del centro Más conocida como Támara ¿Quién era su propietario, Antonio Támara de León? Bueno, primero que todo Mi abuelo llegó aquí a Cartagena a la edad de 14 años Y él llega aquí a Cartagena porque sus hermanas Eran maestras de escuela en Cincelejo Entonces a ellas las trasladan acá a Cartagena Y mi bisabuelo, el papá de mi abuelo Toma la determinación de venirse a vivir aquí a Cartagena Eso fue en el año de 1939 Y primero vivieron en la calle Don Sancho Después se trasladaron a la calle, al edificio Mainero Y es cuando él pone, mi bisabuelo pone la tienda aquí en este portón En los años 40 Y mi bisabuelo muere en 1965 Mi abuelo prestó el servicio militar cuando cumplió la mayoría de edad Se quedó trabajando en la Armada Nacional Y cuando muere mi bisabuelo Que funda la tienda Él sale de la Armada y empieza a atenderla ¿Cuántos años estuvo esa tienda en este lugar? Muy famosa además Primero que todo, ella se llamó Almacén La Costeña Aquí se vendían víveres y abarrotes Ella estuvo desde los años 40 Por ahí yo me pondría como unos 65 años ¿Qué fue finalmente de la vida de su abuelo? Bueno, este local estaba arrendado Lo había arrendado mi bisabuelo Mi abuelo siguió con el proceso Y después él se retiró por ahí en el año 2002 Y la subarrendó Y pusieron aquí una sala de internet En ese momento ¿Qué hacía antes de dedicarse al negocio de La Costeña? Que fue muy popular en la Cartagena de los años 50 y 60 Él era gnóstico Él pertenecía a una religión gnóstica Y se dedicaba a estudiar Ayudar a su papá Cuando puso la tienda ayudaba a su papá vendiendo aquí Después se fue a prestar el servicio militar Y se quedó trabajando en la Armada Nacional ¿Anécdotas, historias que pueda contarnos? Claro, claro Yo recuerdo que mi madre, cuando yo era niño Me traía aquí Porque él le decía que me trajera Y tenía uno yo unos tres años Tenía una banca de aquel lado y otra de este lado Y me dejaba aquí las tardes o las mañanas Y yo me quedaba con él Me quedaba hablando con él También Cuando estuve estudiando en el colegio Señor de los Milagros Que quedaba por la calle de los Siete Infantes Me venía acá con él A veces estábamos en la casa Y queríamos tomarnos una gaseosa Y entonces él venía Y abría Para que sacáramos una gaseosa grande Y una vez ya últimamente Cuando ya él entrega la tienda Cuando ya él se retira de eso Por problemas de salud Empezaron a limpiar la tienda Y se sacaron una cantidad de cosas antiguas Se sacaron Había Eso que le llaman Eso es como un perfume María Farina Tenía un perfume así de María Farina Nos encontramos unos billetes Así gruesos De un dinero Que ya el billete Ya no circulaba Entonces Encontramos una cantidad de cosas antiguas aquí Incluyendo máquinas Libros Fotos Porque Él de cierta manera pues No tenía No había tenido en orden La tienda últimamente Y empezaron a limpiarla ¿Qué hicieron con esos objetos? ¿Escribidores? Bueno Los billetes Los coleccionamos Mi primo Los guardó Parece que Algunos Los vendieron A antigüedades Y Uno de los billetes Algunos de los billetes Todavía los tengo yo Bueno Los temas de conversación En su infancia En su Adolescencia Y juventud Con su abuelo Tiraban en torno a qué ¿De qué le gustaba hablar? Bueno A mí me gustaba hablar con él Era de sus abuelos De sus tíos De sus primos Y Me incentivaba Que me portara bien De que hubiera una persona Correcta Ya como De cierta manera Él lo había educado Honestamente Quería que De cierta manera Yo fuera así Sus descendientes Fuéramos así Y Fuéramos Representáramos eso Esa parte De la honestidad Recuerdos de su infancia De la infancia De él en Cincelejo Su venida a Cartagena Cómo era la ciudad No Hacías rememoraciones de eso Bueno Él Él aquí tenía Aquí tenían Cuando llega Él llega con sus tías También Sus tías eran solteronas Sus tías por parte de madre Eran solteronas Y aquí había Una especie De confecciones De De ropa Y Eh Aquí llegaba Arturo Toledo Villalba Padre de Llegaba Arturo Toledo Villalba Padre de Los Toledo Támara Y se Confesiones Toledo Y él Sí Entonces Él se enamora De una de mis tías Porque Arturo Toledo Le surtía a mi bisabuelo Aquí Los alimentos La papa Era una de las cosas Que él vendía Y Arturo se enamora De mi tía José Lina Que es la mamá De Oscar Toledo Támara Entonces Como él era Un tipo visionario Se casaron Y de esa unión Nació Confecciones Bebé Después Nació Confecciones Toledo Que es Hubo Una empresa Que le surtían Muchos colegios Aquí Incluyendo El colegio De La Salle ¿Aún funciona Confecciones Toledo? Sí Funciona todavía Con Oscar En la avenida Pedro Heredia Por pie a la popa Sí Por el sector En el sector Sí Bueno Anécdotas Historias Así familiares En las cuales Támara Hubiera tenido Un protagonismo Hubiera sido Actor principal Bueno Lo que yo le entendía A él Era que De pronto Uno fuera Una persona Que le aportara A la humanidad Así como Habían sido Como había sido Él De cierta manera Sus primos Quizás Sus ancestros Su abuelo Que era un liberal Acérrimo De allá De la tierra De Cincelejo Y eso era Lo que Quizás Él quería Que Nos Que nosotros Fuéramos Sus descendientes Sus nietos Sus hijos Y Nos llevaba A comer helado Nos regalaba Juguetes A mí Y a mis primos Nos llevaba A cine Un día Nos llevó A ver Una película Muy Taquillera En ese momento Que se llamaba Joy La historia De un gorila Que de cierta manera Ahora A medida que Fui creciendo más Fui entendiendo Que lo que quería Era que nos Sensibilizamos Con los animales Porque él Apreciaba mucho A los animales Bueno En sus últimos Tiempo Cuando ya El negocio Prácticamente Decayó ¿Cómo era El desarrollo De la ciudad Qué ideas Qué cosas Manifestaban No Él estaba Muy deprimido Se deprimió Mucho Yo pienso Que una De las causas Que lo enfermó Más Fue Haberse Retirado De la tienda Porque tantas Décadas Atendiendo aquí Y recibiendo A todos Sus amigos Muchas promociones De la universidad De cartagena Que lo conocieron Eso a él Lo deprimió Bastante Y a veces Lo iban a visitar Y no quería De pronto Que lo vieran Porque A él Lo conocieron En un estado De pronto De un carácter Un estado De ánimo Fuerte Y no querían Que lo vieran En ese estado De ánimo Decaído Y Ah Y Él Él era liberal Recuerdo que Para la época En el 2002 Él le hizo campaña A Horacio Serpa Él era liberal Por esa parte Y bueno ¿Qué contaba De las historias De la vieja política De la participación En el partido liberal? ¿Qué decía? Ah Él lo que decía Era De que la política Había que ejercerla Por amor a la patria Y no Por amor al dinero Por la avaricia Por la codicia Que no había que ser Un zángano En ese sentido Que había que construir A la humanidad A veces decía A veces decía Que no producía En ese sentido Le hacía muchos años A la humanidad Y merecía Estar en la cárcel Era un poco rígido En ese sentido De la decadencia De las costumbres Políticas De la falta De la administración ¿Qué comentaba? Pues A veces Discriminaba A la izquierda Porque a veces La izquierda No No eran Izquierda Por ideales Sino que eran Izquierda Para enriquecerse Entonces Desde ese punto de vista Él criticaba Esos Ideales Que no eran Consecuentes Con su discurso Bueno Antonio Otras cosas Que usted quiera Comentar Que crea Sean pertinentes A esto Que yo no le haya preguntado Que podamos expresar Aquí En esta charla Bueno Cuando Él ya estaba Moribundo En sus últimos días Yo llegué Por allá Yo porque yo vivía En Alomar Yo siempre vivía En Alomar Diamante Y lo visitaba O viví también allí En su casa de San Diego Y Y él sabía Que yo andaba De cierta manera En malos pasos Y mi primo Me comentaba Que mi abuelo Estaba preocupado Por eso Entonces Un día llegué A visitarlo Porque le pregunté A mi mamá Que qué pasaba Conmigo Que por qué No lo visitaba Que se iba a morir Y no me iba a ver más Entonces yo llegué Y lo visité Y Pero cuando lo visité Estaba en su lecho Ya Y él Me expresó Algo que nunca Me había expresado Porque Como que se le hacía Difícil a veces Ser muy afectivo Muy cariñoso Pero ya En sus últimos días Me dijo Que me quería mucho Ya De cierta manera Que me cuidara Y yo lo entendí Como que Yo lo entendí De que Guardara todos los consejos Que él me había dado Y reflexioné sobre eso Y de cierta manera Me alejé De todas esas malas andancias Tiene fotos De él ahí En la cámara Que tengo Foto Sí pero digital De cómo es En físico No Tengo una Tengo una foto Ahí se fue En el año De 1947 Él estuvo En Barranquilla También ¿Qué estudió? Que no No habíamos dicho Él solamente Terminó El bachillerato Él era Un lector Más que todo Autodidacta ¿Terminó el bachillerato En dónde? En un colegio De Barranquilla Un colegio militar Yo no recuerdo El nombre ahora Bueno Escribidor Muchas gracias Por esta remembranza De uno De los grandes personajes Del viejo centro De la ciudad De Cartagena Uno de los sitios Emblemáticos De esta ciudad Que se resiste A morir En la memoria De muchos Que aún La tenemos presente Todos los días Algo más que decir No Muchas gracias Señor Luis Tarra Por esta Entrevista Y estas son Anécdotas O historias De nuestra Localidad De nuestra región Que no se deben perder Y que se deben contar Para que ayuden A la construcción O sigan Reconstruyendo Nuestro Pasado Nuestro entorno De nuestra región De nuestra región De nuestra región De nuestra región